Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos hemos despertado con una noticia que ha sorprendido a muchísima gente. Valve ha puesto una restricción de 7 días en el tradeo de skins y esto afecta a muchísimas páginas de gambling, a la página de tradeo de skins, pero también a los jugadores que intercambiamos skins a diario. Así que en este vídeo que vamos a ver por qué Valve ha hecho esto, también vamos a ver qué va a pasar con el precio de las skins, quiénes son los afectados y si es una buena o mala decisión, eso ya os lo dejo a vosotros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esta actualización. ¡Let's go! Antes de empezar a hablar de este tema que es bastante serio, quiero deciros una cosa y es que no voy a decir mi opinión al respecto. Motivos, las páginas de tradeo me han pagado, las páginas de gambling me han pagado apuestas. Por lo tanto, si dijera yo mi opinión, seguramente sería un beneficio propio. Yo quiero que vosotros digáis vuestra opinión en los comentarios. Voy a hablar de varios puntos que tengo aquí. Varios puntos que os van a resolver la gran mayoría de dudas que tenéis. Y como digo, vamos a ver en qué queda todo esto. ¿Por qué ha hecho esto Valve? Hay un motivo, lo han puesto en su blog y es para que haya menos fraudes y estafas. Según comentan en el blog, dicen que hay muchos servicios de terceros que lo que hacían era aprovecharse de su sistema de intercambio de skins para estafar a los usuarios. Así que Valve ha dicho esto. Muchísimas páginas de apuestas, trading y youtubers dicen que hay un montón de maneras de estafar, que esto no va a acabar con los estafadores, que esto es una medida que no tiene ni pies ni cabeza. Como digo, es lo que dicen ellos. Yo creo que van a bajar los fraudes y las estafas. Ojalá así sea porque cada día me vienen a mi Twitter gente diciendo Oye, Black, me han estafado y como digo, eso quiero que se vea reducido y ojalá sea así. Segundo punto. ¿Quién es el mayor perjudicado por esta decisión de Valve? Muchísima gente dice que es el mundo de las apuestas. Yo no lo pienso. Yo pienso que es el mundo de tradeo de skins. Gente que se dedicaba a tradear libremente sus skins y que ahora va a tener que esperar 7 días. Gente que tenía un cuchillo de mierda y gracias al tradeo podía conseguir un cuchillo bastante mejor. Yo pienso que son los mayores perjudicados y de hecho la página de tradeo de skins delita la que tienen ahora encima. Opskins, lo que ha hecho por cierto, que es un sistema por el cual podéis vender vuestras skins. Lo que ha hecho es que vosotros podéis depositar vuestras skins pero hasta dentro de 7 días no van a aparecer en su mercado. No os preocupéis que aún podéis vender vuestras skins por dinero real. Opskins ha hecho esto, lo tenéis en su página. ¿Por qué creo yo que el mayor afectado no es el gambling? ¿Y por qué pienso que no han matado al mundo de las apuestas? Es muy sencillo chicos y chicas. Yo lo creo porque evidentemente hay métodos de apuestas o páginas que afectan directamente. Por ejemplo, CoinFlip o Jackpot. Esas páginas están muertas. Desde aquí están muertas. Pero las páginas de ruletas, las páginas de mejora de skins, yo pienso que no están muertas. Simplemente lo que tienen que hacer es tener un inventario 7 días antes para que no pase esto. Para que no tengan ese tipo de problemas. Simplemente van a tener que prever. Y yo pienso, estamos a día 30, ¿vale? Yo pienso que a partir del 6 o 7 de abril las páginas de apuestas van a volver a ser lo que eran antes. Simplemente necesitan un inventario 7 días antes y ya está. Evidentemente las páginas se han visto afectadas. No va a ser lo mismo que antes, pero yo pienso que algo se inventará. ¿Y por qué Valve no ha ido directamente a por las páginas de apuestas? No sé si sabéis esto, pero lo que hace Valve para acabar, entre muy comillas, con el mundo de las apuestas es eliminar los juegos de las apuestas. Las páginas de Gambling pierden muchísimo dinero porque tienen que recuperar las skins que han perdido por ese baneo de bots. Yo pienso que Valve no ha ido a por el Gambling. Evidentemente ha afectado a Gambling de una manera brutal, pero ahí hay algo que no me cuadra. Y si quiere acabar con las páginas de Gambling, que lo hagan directamente, ¿no? Que no jodan a la gente que quiere tradear skins o a las páginas de apertura de cajas. Es que me da igual. Pienso yo que tanto las páginas de apertura de cajas como las de Gambling van a volver. Evidentemente las que son directamente afectadas por esta medida, no. Punto número 4. ¿Qué va a pasar con el precio de las skins? Van a bajar. Hay un concepto que se llama liquidez en economía y es muy simple. Es la rapidez que tiene un activo en transformarse el dinero. En este caso, ante las skins, se podían transformar en dinero así. Rápidamente, chicos y chicas, tú ibas a su skin, la ponías a la venta y ya tenías ese dinero. Pero ahora no es así. Ahora tienes que esperar 7 días. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando un activo, en este caso las skins, pierde liquidez, el precio va a bajar. Y esto es inevitable, que va a bajar el valor de nuestro inventario. Por ejemplo, Anomaly, un gran youtuber, ha dicho que va a vender su inventario ya. Porque van a bajar un montón el precio de las skins. Yo no quiero ser tan alarmista. Yo no voy a vender mi inventario. Yo me lo voy a quedar. Vamos a ver cuánto baja. No pienso que baje mucho. Más del 25% no creo que baje el inventario, la verdad. Pero que va a bajar el precio de las skins, sí. Si vosotros tenéis muchísimo dinero en vuestro inventario y queréis venderlo, lo podéis hacer libremente. Yo, como digo, creo que no va a ser para tanto, pero que evidentemente van a bajar el precio de las skins. Va a ser una realidad. Pues vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora, chicos y chicas. Este es el vídeo. Esto es lo que quería comentaros. Os he dicho todos los puntos y quiero que vosotros en los comentarios digáis vuestra opinión. A mí me jode por el tradeo de skins, la verdad. Ahora voy a ver cómo puedo hacer unas series u otras, ¿no? Porque evidentemente, como digo, puedo hacer la serie de la Blujen para esta semana. Pero vamos a ver próxima semana. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Yo pienso que esta semana, desde el 30 de marzo al 6 de abril, va a ser un poquito caos en el mundo de las skins. Pero que a partir del 6-7 de abril, las cosas van a ser como siempre, evidentemente, con unos precios de skins reducidos. Así que si queréis comprar skins, va a ser vuestro momento porque la gente está muy alarmada. Esto como el crack del 29. La gente está muy, muy ida de la olla. Espero que os haya gustado el vídeo. He sido lo más objetivo posible. He intentado ser lo más, como digo, sincero posible. Y espero que os hayáis disfrutado del vídeo. Mañana, Cazando Jaques, chicos y chicas, en el canal. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!